mmmm muy buenas a todos yo soy joan y hoy estamos en el episodio número 5 mundo número 6 de new super mario world world no pero es joder el super mario world es otro juego distinto que no tiene nada que ver con este pero bueno chicos aquí estamos el día de hoy en el mundo número 6 el mundo de las rocky mountains no quiero gastar no quiero gastar estrellas déjame en paz que estoy aquí haciendo la presentación ya me estás tú tocando las bueno pues eso que aquí estamos otro día más y pues vamos a pasarnos tanto el mundo 7 como posteriormente el mundo 8 hoy estamos mira esto está siendo grabado a día 17 de abril vale lunes y espero tener subida la serie ya entera a youtube esta semana o sea espero que para el domingo la serie está terminada y empezó a la primera no digo que el primer capítulo de la primera de la siguiente serie sea se ha subido antes del domingo porque obviamente va a estar complicado por no decir que imposible pero pero ya he preparado está preparado el vídeo del opening de esta semana está bueno la serie de la serie de mario también va a ser va a estar joder también espero que esté terminada y pasaremos a la siguiente serie como tal outer wilds es incluso es es incluso posible el terminarla ya también esta semana no sé por qué lo tengo más en interrogante y ya os habéis visto que crack ya comparad el primer episodio con esto que no podéis claro claro que no podéis y ya bueno chicos bueno bueno esto es pero de profesionales espérate que ahora por hablar espérate que ahora por hablar que no que es broma pero que no os creéis que soy pero que no os creéis que soy vale 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 no pasa nada ya hemos sido chiquitos dos veces en este nivel pero hay que saber coger las cajitas paladitas me parecen unos temazos la banda sonora de mariobros la verdad pero que tengo que ir por aquí por abajo por arriba voy a ir por abajo Mierda Joder Me cago en la leche, Merche No hagas disparos Vale Tiramos esto Vale Y avanzamos ¿Qué? Ah, el tiempo Buah, no me acordaba de que había tiempo, tío Vale Tranquilidad, no pasa nada No pasa nada Yo lo que no quiero es irme sin el fuego Pero nos vamos con el fuego ¡Vamos, Mario! Vamos ahí Que por cierto, la peli al final no la he visto todavía, tío Ya la veré cuando salga en algún sitio O por internet No importa, el caso es que ya la veré Sin ningún problema, además A ver lo que duran estos mundos Porque hasta ahora Vamos rondando las Las medias horitas Pero No sé hasta qué punto vamos a aguantar con eso Vale, cogemos el repuesto de luego Vale Eso es Vámonos Vámonos Ya para empezar Ya para empezar Ya para empezar No Ya para empezar En el primer nivel Ya me ha salido el tiempo de Bueno, pues el tiempo, ¿no? De Me cago en mi De vida Solo por intentar coger unas monedas Que es que Nada, tío No he llegado Porque soy tan desgraciado Bueno, demon Ento No me voy a tirar La Vale Vale Vale, joder Yo esperaba la flor ahí Ea Equilicua Vale Pensaba que le daba Pensaba que le daba Chicos No os voy a mentir Mira Vamos para arriba Eh ¿Se podrá entrar por las dos? O por ahí adelante Mira tú que bien Ya Y de hecho voy a por la A por el siguiente tubo directamente No Venga Ya estamos Ya, ya chicos Ya estamos Ya Vale Vale Vale, vamos bien Ya disculparéis Si es que estoy hablando menos de lo normal Pero es que Sinceramente Entre el agua Y su prima la coja Pues la verdad es que Estoy un pelín tenso Pero No pasa nada No pasa nada, gente No pasa nada No pasa nada Que lo que pasa es al tiempo Y el tiempo Pues no hace pasar nada Entonces no pasa nada Sabe nada Y ahora preguntarás ¿Por qué estás hablando con acento andaluz? Porque me apetece, Quillo Porque me apetece No hay más explicación Dios, la estrella, chaval Ea Ea Madre mía Qué bueno que soy Y qué culito tengo Como diría Antonio Reggio Ea Venga Vamos Ay Mierda Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada Estamos ya al final Equilicua Va, va, va Vale Chicos Nivel 2 Superado Sin mayor dificultad Pese a que Es que Igual es Por tema de controles Pero de verdad Me nota un pelín tenso Tío Estoy jugando Y mira que vamos ya por el castillo Sabes que Que vamos bastante bien Dentro de lo que cabe Pero Hay dos castillos En este mundo Pues este mundo No dura No dura No dura Media hora Coño No me salen las palabras Ea Ea Eee Vale Vale No Tío Me la metió Vale Vale, vale Tranquilidad No pasa nada Estamos bien Estamos Estamos vivos Vamos a seguir ascendiendo Buscando al mini Bowser A Bousy Creo que Es que creo que su nombre En plan El nombre de su personaje Me refiero, obviamente Es Bousy, tío Vale 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 No, no Vaya Bueno, pues nada Ahora Vale Vale Ok Estamos ya En Algo más de la mitad Venga, ahora va a tener que ser todo del tirón Porque el timing es grande O sea Dejan tiempo Para subir Pero Sufi Vaya Siente Vale Así sí que hay tiempo Vale ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te digo? Vale Pues no No hay forma Chicos Vamos a por Bousy En modo Baby No tengo mucha esperanza Yo Pero sí que me veo capaz De hacer cositas Vale Dos Joder macho Es posible que sea el villano más fácil De todo el juego Este Pendejo Pinche pendejo Cabrón Vale Pues Primer castillo Bueno Primer castillo no Primera torre Mejor dicho Superada Sin problemas O sea Quitando Que hemos llegado Con el Mario chiquito A A por el jefe Que tampoco ha sido la gran Te quiero decir Muy sin más Me esperaba más complicado El enfrentamiento Contra Bousy A A A Ea Buah Este mundo Me tocaba mucho Los cojones Vale En realidad Es que Lo he dicho antes Pero no me voy a cansar De decirlo Mario Bros Son temazos Tío Vale 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 Tenemos el fuego Gente Tenemos el fuego Ya esto es Un nivel aparte Ah Vale Toma Me meto por la siguiente Vaya Vaya Que super Uh Que super Uh Super Mario Vale Ahora vamos a por la monedita Que total Pues ya que estamos No Y ya si entramos por la última Te cagas ¿Verdad? Que es esta de aquí Ah no Pues esta No Uy ¿Y por dónde hay que entrar? Es por la última Literal Vale Pues nada Pues no pasa nada Tampoco ¿Cómo se pone la gente Macho? Vale ¿Pero por qué? Ah es que igual Lo he hecho girar demasiado rápido Soy demasiado Veloz Soy demasiado Veloz Veloz ¿Cómo para Para eso? A Ea Dispara Vale 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 Tengo Un millón de puntos Chicos Por aquí Por aquí no se puede bajar Vaya Vale Pues nada Vamos a olvidarnos de De aquello Vamos a entrar a por la otra Que recuerdo Creo recordar en cuál era El tubo en el que se encontraba No la vida tío Eres gilipollas tío Si soy tío A Era por esta ¿Cierto? La moneda grande Equilicua Vale Volvemos para arriba A Vale Vale Tranquilidad Vale Ya estamos Ah no puedo tirarlo Aquí abajo Pues nada Pues nos vamos Para arriba Directamente La Jaro No me voy a andar Con tonterías Tampoco Ea Ea Tira Pa' tu casa Ah 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 Pensaba que me caía Gente Vale Nos lo hemos cargado Con el fuego Se nos ha caído la vida No pasa nada Ah Ah Vale Vale Vamos a ver Eh No vamos nada mal Eh chicos No vamos Nada mal Vale Vale Ah Ah A ver A ver Me podré subir aquí Ajajaja Vámonos Chicos Desde encima De la caja Movi Movible No En movimiento Sería claro Desde encima De la caja En movimiento Nos subimos A la meta Vale Vale Tres niveles Y el castillo Entre ellos Una de las torres Llevamos 15 minutitos De gameplay Nada mal Nada nada mal Que por cierto No se si lo he dicho Pero este miércoles Habré subido Digo habré subido Porque Claro Hoy Ya he dicho Al principio Del vídeo Hoy estamos Al lunes Para mi Grabando esto No se que día Lo subiré Voy a suponer Que Igual mañana Martes O incluso Jueves Es posible Que el miércoles También No lo se Pero bueno Recordaros El miércoles Si no se va a subir Es que se ha subido Ya Un opening De cartas Con nuevo setup Con nuevo Nueva forma De hacer los vídeos Bueno Espero que os guste Espero que os paséis Por allí Si es que Os van estos temas Si os gusta El coleccionismo De cartas Si os mola No se Incluso Aunque solo os paséis Para coger códigos De De Pokémon TCG Que Soy consciente De que hay mucha gente Que hace eso A mi me sirve Yo con notar Un Un pequeño apoyo Por parte de quien sea Y por la parte que sea A mi me sirve Yo soy feliz Con poco realmente Chicos Que le voy a hacer Venga Que pase el fuego Si era para eso Vale La mayoría Del mapa Es fuego Así que Así que Vale Tenemos aquí El waypoint Vale Vale Estupendo O sea El waypoint Más O sea El waypoint Perdón La moneda Más sencilla Que he cogido En mucho tiempo Vale 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 No se Si este es el camino No me suena, juraría de que no Ah, ah Vale 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 Nada, nada mal, chicos Pero, ¿por dónde hay que ir? ¿Por abajo? Si hay que ir por abajo Me cago en la leche, eh También te lo digo Ah, había que ir por abajo antes ya Pero bueno No pasa nada, porque ¿dónde estamos, chicos? En el banderín de córner Y golazo olímpico Claro que sí Echaremos también unas partiditas Al FIFA, hoy no Jugaremos cuando tenga Una capturadora decente Porque ahora mismo Con la que tengo No se escucha nada O sea que si jugamos a FIFA será escuchando música De fondo Hablando conmigo No lo sé O sea, hablando conmigo vosotros Claro Yo Bueno, pues yo también Tampoco voy a mentir Yo hablo conmigo Ya está No pasa nada No pasa nada Soy normal Lo prometo Bueno No, no lo prometo No lo prometo Porque no me lo considero Así que Vale, vale Vale, vale Estupendoso, gente Estupendoso Vale Subimos En contra de De lo que diga el destino Vale, vale Vale, vale Vale, vale Chicos Vale Tranquilidad Ay Vale Venga Vamos Ay Que Os voy a hacer un pequeño adelanto Bueno, no Os iba a hacer Iba a deciros que os iba a hacer un pequeño adelanto Sobre De que iba a ser La nueva serie O la serie que yo tengo en Me cago en mi Prima la coja De verdad Bueno Pues os iba a decir que os iba a hacer un adelanto De lo que iba a ser la nueva serie Pero Voy a preferir que no Voy a preferir que no Pero solo os diré que es una saga Que a mi Personalmente Una saga Un Unos juegos Una Si Vamos a llamarla saga Se le puede llamar saga Que a mi me flipan Personalmente Yo soy muy fan Desde chiquito Y pues me apetece jugar A uno Que no Es original A uno de los juegos Que ni siquiera va a ser original Al menos A priori Igual lo que os digo No quería Pokémon Vale Si es que ya os he dicho todo Si es que ya Que cojones Voy a callarme No se No se estarme calladito No se estarme calladito Gente Ah Mierda Y por aquí que Ah vale Vale Pues eso Que si Que jugaremos a Pokémon Es muy posible Que a Pokémon Añil Porque Sinceramente Tengo ganas De pasármelo Así que Pues no se Ya iremos viendo A ver que Vale 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 Bien Estamos aquí Tranquilamente Entre seres Del inframundo Que no se queman Vale 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 Claro que si Claro que vale Y si no vale Pues a joyagua Gente Y si no vale Pues a joyagua Vale Vale Digo mucho vale ¿Verdad? Estamos Venite para acá Pinche Lagarto De mierda Ah es un lagarto Pero bien Vaya Tira Cascarla Venga Y Bousy Se va A A hacer un Pousy A otro lado Se lleva La princesa Al castillo Si esto es una persecución Es un Tom y Jerry Sabéis Pero Pero sin Tom Ni Jerry Osea yo persigo Y el corre Punto Tom y Jerry Aún había algo de Como decirlo De De compañerismo De De sincronicidad Pero aquí Ojalá me los pudiera Cargar a todos Bueno Da igual No vamos a Conseguir nada Vamos para abajo Y ya está Vale Vamos a coger esto Porque nos puede venir bien De aquí A un futuro cercano No 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 Los verdes No me hacen gracia Porque me persiguen Vale Vale No pasa nada No pasa nada Ahora lo recuperamos Mira Dos Tres Cuatro Cinco Seis No 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 Porque no hay siete Ni ocho Vale Pues cogemos Nuestra flor Así si vemos Algún otro Algún otro Cubo En el que Ajaja Que salga la flor Vale A esto me refería Con lo de que soy un crack Digo Yeah Donde pensabas Que ibas Pececito Verde Verde Que te quiero Verde Verde Que te quiero Verde Lejos Vale Ah Esto ya es avanzar Tranquilamente Vaya 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 Aquí no hay playa Ajá Donde creéis Que más Pececitos Uy Aquí igual hay demasiado Pececito Igual si Para mi gusto Vale Vale Nos vamos Nos vamos Vale Venga Basta ya De tornados Vale 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 No Ah Si Anda No sabía yo esto Mira tu por donde Quien lo iba a decir Eh Pensaba que moría Pero no No Venga Ni pez Ni leches Que me paso el mundo No recuerdo Como era el Ganarse la vida Aquí tío O sea Era el punto más Alto de la bandera Pero es que yo juraría Que ahora Por ejemplo He pisado El punto más alto De la bandera O lo he tocado O al menos He estado en él ¿Sabes? Y sin embargo No No Y sin embargo No Venga Vámonos para arriba Ahí va Nada No Yo me tengo que llevar esto Vale ¿Qué es esto? Vale Pues sí Me lo llevo Venga Y ahora ya A la tercera Vala vencida Subimos Vaya Esperaba subir De uno a otro Quiero decir En el momento En el que lo he visto Porque no sabía No recordaba Que aquí había Otro de estos Vale Pues a la derecha Vale 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 Pim, 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 pim Ja, ja, ja Yeah Yeah Tómalo Y me la llevo Vale Vale Madre de Dios Alguien es medio huevo Pero lo digo siempre Así que no es sorpresa Vale Una vidita Venga Vale Mil puntos Que los puntos esos No sé Para qué Terminan sirviendo La verdad Vale ¿Y a dónde subimos con esto? Arriba otra vez Qué estupidez Vale 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 Pues nada Pues un túnel rojo La verdad es que Ando un poco perdido En este mundo No os voy a mentir Porque veo en el mapa De la derecha Que voy avanzando Que si no Si no, 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 no Sabes Yeah Claro que sí, Mario Lo que tú digas Vale Siguiente Siguiente Vale Vale Y ahora me manda Para la derecha Que si Era pura lógica Chicos No hay Y ahora este Tiene que ser Por cojones Que si Soy Jesucristo Soy Jesucristo Chicos Soy Jesucristo Take this Nice Claro que sí Of course Yes, of course Vale chicos Pues al castillo Llevamos 29 minutitos Va a durar algo más de media hora Pero Va bien, eh Va bastante bien Para ser mundo 6 El penúltimo Teniendo en cuenta Por supuesto Que el Tanto el 4 Como el Vale Voy a coger esto Que tanto el 4 Como el 7 Son niveles secretos Pues no vamos Nada mal La verdad Vale Vale Very good Very good Very well Manuel Vale Ajá Y como se supone Que tenía que coger esto Ah Vale Con la Sí Ya entiendo No 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 Vale No era lo que yo esperaba Pero que esperabas Joan Pues pasar La verdad Vamos a coger esto Al menos Tener una ligera Opportunity Ahora sí que voy a coger esta otra Por lo mismo que ha ocurrido antes Vale Vale Venga Vamos a ir Pasito a paso ¿Vale? Despacito Quiero que me comas tú a mi tolpito Digo No era así la canción ¿Verdad? Vaya Es que hay veces que me confuncio Digo me equivoco No 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 ¿Ves? Como me confuncio Qué rabia Son tan gilipollas De verdad De verdad Si a vosotros os pasan cosas por el estilo Hacedoslo mirar Por favor Que yo no lo hago Porque soy así de Invecin Pero Vale Vale Ea Ea En este nivel Voy a deciros lo mismo Que os he dicho antes Si estoy un poquitito callado Disculpadme Sabéis por qué es ¿Vale? No, no Uy, 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 uy Pensaba que no llegaba Y esa moneda me la va a pelar Pero vastísimo Vale Vale Ajá Vale No problem No problem No problem, guys No problem, guys Vale Tenemos la flor Vale 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 Estupendo Estamos como deberíamos Como España Siempre arriba Y ahí arriba hay algo Me juego lo que quieras Vaya Vale Pues no me voy a jugar nada Porque ahora ya no lo tengo tan claro Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien, chicos Estamos ya casi Estamos ya casi Pero no quiero cantar victoria Porque ya no es que no estemos todavía Que también Es que después de llegar Toca enfrentarse a Bowser O al jefe que Que haya ahí Vale Bowser a priori Nosotros Lo vemos como muerto Porque al principio Ha caído en la lava Lo hemos tirado en la lava Somos asesinos Pero que viene No te creo El señor topo Vete a cascarla Vete a cascarla Un rato Chabón Vete a cascarla Un rato Que soy el gato Que come jabón Tira Vaya No Buah 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 Vale Me cago en Todo Vale No recordaba A este A este malo Perdón No Vale Vale gente Cinco vidas A la que no me jodan Vale 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 Estupendo Vale Vale Y ahora nos metemos En la parte Fácil Fácil entre comillas Vale 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 De acuerdo Vale Vamos a por el Topo ruso Es el topo ruso Gente No hay más No vas a salir No vas a salir Claro que vas a salir Claro que vas a salir Me cago en Dios Vale Tira Vale Vale Así no me da Así no me da Vale 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 Ya basta Ya basta Quillo Me cago en Todo lo que se menea Macho 37 minutos Casi 40 Para acabar el mundo ¿Veis? Llevamos casi 10 minutos En este mundo A hacer este castillo Acojonante Acojonante Casi me reviento yo solo Cosa que hubiera sido Pues más acojonante Todavía Claro Claro que sí Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Pensaba que me reventaba Contra los pinchos No sé ni si me habéis entendido Lo que he dicho Madre Mía Ay Dios mío De mi vida Y de mi corazón Que casi me reviento Contra esos pinchos Pero os traduzco Al idioma del monger ¿Vale? Vale 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 ¡Gente! A por el topo Hoy Vale 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 Truco Vamos a tirar de De los De la vieja confiable ¿Vale? Dispara Puto Vaya Vaya Vale Soy re-heal ¿Vale? Pero Una cosa no va a quitar Otra Seré re-heal Pero reviento topos O sea No hay más Vale Me falta la tercera Simple y llanamente La tercera ¡Tira! Cáscala Topo de mierda Que dolor de cabeza Me ha causado Mierdas del tanque El ruso este Se la lleva Y claro Y se la lleva Como se la va a llevar Si se la tiene que llevar Que pereza me das Ay hijo mío De mi vida Y de mi corazón Guardamos Bueno chicos Ya por fin Único episodio Que se nos ha alargado No ha sido tampoco La gran cosa Pero aún así Se ha alargado Diez minutitos No pasa nada Bueno chicos Espero que os haya molado Este Quinto episodio De New Super Mario Bros A mí Sinceramente Me ha gustado Me la ha puesto dura El nivel de dificultad Espero Lo dicho Que os haya molado Dadle like Si ha sido así Suscribiros Y Sobre todo Recordad Sed felices Chao Nos vemos chicos Chau Chau